Es el mejor trabajo que tuve. Con estas palabras y un admirable mensaje, se retira un jinete que representó a México globalmente en el mundo del rodeo. El momento de despedirme ha llegado. Me tomó meses escribir estas palabras, no por su significado, sino porque representan el final de lo que me tomó media vida construir. Con un nudo en mi garganta y lágrimas en los ojos, he decidido retirarme como un jinete de toros. Las lesiones en mi cuerpo no solo han destruido parte de él, también han quebrado mi espíritu y motivación. Logré lo que para un niño de pueblo fuera un gran viaje. Creo que una exitosa carrera deportiva en el mejor nivel de jineteo de toros. A nivel mundial cumplí mis sueños y anhelos, representando siempre a México con gallardía y honor. Les contaré que aún puedo montar y hacerlo bien, pero no me puedo conformar con eso. Nunca fue esa mi filosofía. Creo que si no puedo montar al 100% en el nivel que me tocó toda una vida llegar, entonces no lo haré nunca más. He visto como grandes campeones han terminado sus días montando prácticamente en el lugar donde empezaron. No es nada personal, pero yo prefiero terminar este viaje con dignidad y un poco de conciencia. Algunos lo llamarán ego o soberbia, pero para mí es un honor y convicción darle valor a mi legado. No quiero irme sin antes dejarles un consejo a los nuevos jinetes, a las nuevas generaciones. Todo es pasajero, nada dura para siempre. Por eso tienes que soñar en grande y trabajar duro para conseguir esos sueños. No se conformen, jamás se conformen, sean deportivamente ambiciosos, salgan de su zona de confort y pruébenle al mundo de qué están hechos. No puedo dejar de agradecerle a Dios por ponerme en este trabajo y mantenerme a salvo durante 22 años. A mi familia por nunca dejarme solo y por todo su apoyo. A mis seguidores, a mis patrocinadores por darme la confianza de trabajar juntos y a toda la gente que en algún momento me apoyó en el transcurso de mi carrera. Que Dios los bendiga a todos. Sin duda alguna se les despide como los grandes Jorge Valdivieso Professional Moon Riding, que representó a México, en los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo en el mundo del rodeo. A donde quiera que vayas amigo, les deseamos éxito y buena suerte.